Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy es primero de enero del 2015, hoy es el primer día de enero de 2015, el primer día del año, el primer día del año, el primer día del año. Son las 7 y 25 am, which is 7 and 25 minutes a.m., y es la mañana, in the morning, of course, por supuesto. Bueno, mientras todos están alcoholizados, o durmiendo, o vomitando, o, bueno, while everybody is sleeping, or vomiting, or drunk, or etc., o con drogas, o con drogas, producto de las fiestas, because of these particular times, Christmas, and Year's Eve, del Año Nuevo y Navidad, etc. Yo empiezo el año, I start year, no, aclaro que no soy de festejar estas fechas, I clarify, I don't, I don't do this kind of dates, I don't get party in these days, in any sense, en ningún sentido, de hecho la paso solo, I usually pass it alone, pass it alone because I like it, so, porque me gusta, así. Y repito, mientras todos están así, and I repeat, while everybody is like that, voy a demostrar cómo comenzar un buen año. I'm going to show how to start a good year, entrenando con ultra intensidad, training with ultra intensity. Ayer hice, en lo que se llama respuesta inflamatoria, yesterday, I did, in what I call, what it is called, inflammatory response, sentadillas, duro. Hoy voy a hacer caminata con peso por primera vez, today I'm going to do walking with weights, for the first time. Y con peso también para trabajar el cueso y la mandíbula. Cuando caminamos, trabajamos los 660 músculos del cuerpo. Cuando caminamos, trabajamos los 660 músculos del cuerpo. Pero, sobre todo, más de 200 músculos en forma muy dura. Pero, en una forma principal, en una forma principal o en una forma, trabajamos más de 200 músculos del cuerpo. y al agregarle peso, colgando de la mandíbula, y cuando añadimos peso de nuestros brazos, y cuando caminamos de nuestros brazos, bueno, añadimos más músculos con intensidad. Añadimos más músculos con intensidad. Este es un buen día. Este es un buen día. Vamos a empezar. Comencemos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Esta es la vida! ¡Efecto! ¡Efecto! 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16. i can´t move, no my god wait a moment this is crazy shit i have to take my life i have to take my life ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la forma como deberías terminar esta forma de entrenamiento Este es un rostro ario y este es un perfil ario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!